El Centro Ocupacional de Plena Inclusión Serez ha acogido este viernes la celebración de un interesante encuentro en el que han compartido experiencias, opiniones e inquietudes mujeres con discapacidad intelectual usuarias de esta entidad y mujeres de la Asociación de Mujeres Progresistas Feliz Atanco. La actividad ha estado enmarcada en los actos organizados por el Ayuntamiento, junto a asociaciones, entidades y servicios con motivo del Día Internacional de la Mujer. El alcalde, Juan Carlos Santana, y la primera teniente de alcalde y responsable de Igualdad, Francisca Rosa, han acompañado a las mujeres protagonistas de este encuentro, que ha puesto el acento en las limitaciones que doblemente encuentran las mujeres con discapacidad intelectual en la sociedad. Desde nuestro grupo de mujeres de Plena Inclusión Serez, pues había hace tiempo que tenían una cosita así como que querían un poco conocer al grupo de Mariloli, al grupo de mujeres progresistas. Entonces, bueno, pues qué mejor oportunidad que aprovechar esta semana para hacer esta actividad. El fin de esta actividad, pues no era más un poco que enriquecernos con las aportaciones tanto de un grupo como del otro grupo. Habíamos planteado un vídeo, el vídeo, bueno, pues el vídeo se llama también Somos Mujeres y de lo que trata es, pues que cuatro mujeres cuentan, pues mujeres con discapacidad intelectual cuentan su experiencia, pues una es mujer y es madre, otra es mujer y estudia en la universidad, otra es mujer y trabaja. Entonces, pues un poco por ver que las mujeres con discapacidad intelectual también son mujeres y también sufren limitaciones, a veces incluso más que cualquier mujer dentro de la comunidad. Entonces, ese es el fin. Ahora mismo, pues están viendo el vídeo porque, bueno, el debate ha sido largo, intenso, los dos grupos, pues tenían mucho que aportar, mucho que preguntar, pero bueno, no estoy descontenta, al revés, estoy contenta porque este debate se haya prolongado porque es lo enriquecedor de la sesión, el tú a tú, el preguntar, responder, opinar, al final es lo que enriquece más este tipo de encuentro. Por supuesto, yo darle las gracias a ella por permitirnos el venir al centro y tener la oportunidad de compartir la experiencia tan enriquecedora como son el grupo de mujeres que están haciendo el programa por la discriminación que sufre. Efectivamente, como ha dicho Mari Carmen muy bien, nosotras seguimos padeciendo una discriminación por el hecho de ser mujer. Se agrava y ellas tienen doble o triple discriminación, pero vamos, que en común tenemos muchas necesidades que coinciden, entonces yo tengo la, yo afortunadamente, y digo afortunadamente porque el participar en un encuentro con personas como las que hoy están, están aquí con mujeres con discapacidad intelectual, que para mí, yo digo que cualquiera, tienen, tenemos más, no llegamos, tenemos limitaciones. Yo sinceramente tengo muchas limitaciones y la entiendo, pero es el querer, el querer. Y bueno, invitarnos a la asociación, pues desde luego nos dan esa oportunidad y sobre todo lo que también nosotros queremos, que sepan que tienen las puertas abiertas, igual que todas las asociaciones. El mencionado programa, con motivo del Día Internacional de la Mujer, vivirá su jornada central este domingo 8 de marzo, comenzando a partir de las 11 y media de la mañana en la Plaza del Alcazaba con la celebración de la segunda carrera de la mujer.